Una llamada en mi celular Conozco el número, ya sé quién es No es raro que ahora me vuelva a buscar Estaba claro que sería así De repente que tú empieces a extrañarme A buscar en otro lado lo que te daba Resonate pero dejo que ayentarte Baby perderá tu tiempo, no volverá a caerme No sé, estoy en mi momento Te juro me da risa verte en arrepentimiento Que de cara en verdad me lo esperaba Pero yo confieso que ahora soy un perro Y siéndote sincero a ninguna le recomiendo Que de mí se enamore si terminará sufriendo De su regalo aunque consiente que nada te merece Pa' que tú vuelves y aquí ya no hace falta Nunca fue así, pretende robarme la calma Lo que te ha roto queda roto y no se arma Ahora yo me río primero, sobra lo cuero Y si sentirlo a toda ley yo te quiero Solo pienso en dinero, en hacer cero Bolsillo lleno y también en cien cero Si no se me ve fumando algo me estoy bebiendo Mirando tu llamada de ti me estoy riendo Es que mejor es que tú frecuente me estoy comiendo Y si es por ti ya no me desconcentro Baby perderás tu tiempo, no volveré a caer Menos si estoy en mi momento Te juro me da risa verte en arrepentimiento Que de cara en verdad me lo esperaba Pero yo confieso que ahora soy un perro Y siéndote sincero a ninguna le recomiendo Que de mí se enamoren si terminarán sufriendo Te es surreal aunque consiente que nada te merece Todo pasa por algo, dicen veo que la mano era pa' mí Sigo intento y sin cicatrices No se dice lo mismo de ti Nadie se va sin pagar Está clara que ahora te toca llorar Ni siquiera tuve que desearte el mal Yo siempre fine Si caigo al rato me vuelvo a parar Mucho más y ahora me toca generar Baby perderás tu tiempo, no volveré a caer Menos si estoy en mi momento Te juro me da risa verte en arrepentimiento Que de cara en verdad me lo esperaba Pero yo confieso que ahora soy un perro Y siéndote sincero a ninguna le recomiendo Que de mí se enamoren si terminarán sufriendo Te es surreal aunque consiente que nada te merece Yeah Sí Gracias por ver el video.